En el día de hoy un fuerte operativo de la seguridad del Estado y la poesía están concentradas en el mismo entrada del pueblo cautivo Ramón López Peña como represión a los activistas y luchadores de los derechos humanos acá en este pueblo, ya que conocemos que se infiltró una información de que hoy íbamos a dar una caminata pacífica en este pueblo. Como la represión del día 28 de enero, que fuimos víctimas de una auspicia. Ahí tenemos la patrulla y la seguridad del Estado, conjunto con el jefe del sector y el jefe de todos los sectores del municipio de San Cristobal. Ahí están concentrados. Ahí vemos. Esto es una forma más de reprimir a este pueblo y reprimir a los luchadores de los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.